Muy buenas, creo que se me escucha, se me ve, vale pues hoy voy a traer aquí un juego nuevo al canal, que creo que juega bastante con enfoque en el canal, que es el Battlefleet Gothic Armada 2. No tengo ni puta idea de jugar, acabo de instalar el juego, acaba de salir hoy la beta, así que a ver que os parece, voy, bueno, el juego sale, vale, bueno, para que veáis un poco desde el menú de inicio, este es el juego, ahora mismo están las nuevas campañas, o sea, en esta beta hay campañas, a ver, no sé si la he liado, vale, hay un prólogo, la de los imperiales, la campaña de los imperiales, de los necrones y los tiranidos. Vale, creo que hay que jugar el prólogo para jugar todo lo demás, o sea, está ahora en la beta, me parece que es solo la del imperio y los necrones, la de los tiranidos está todavía bloqueada. Yo a la del imperio este le tengo ganas, no sé si empezar ahora con el prólogo o algo así, no tengo, pero ni puta idea literalmente de jugar, eh. Así que, vamos a ver, vamos a ver, ¿me escucháis? Creo que se me escucha. Y este es, digamos, el, para jugar, entonces, para jugar, tú, como se hace, es, eh, pillas aquí la facción, están las 12 facciones desbloqueadas desde inicio, son todas las facciones del Warhammer 40.000, con un montón de subfacciones, y lo que es muy loco es la puta cantidad de naves. Para que veáis todas las putas naves que hay, esto es solo de una facción del imperio, y no entiendo nada de esto, pero si te fijas, tienes un montón de distintas habilidades, te van cambiando aquí, cada tipo de arma, por ejemplo, macro torreta, te dicen el rango, número de ataques, daño, tiempo de recarga, ángulo de tiro, esto tiene pinta de ser como, como el Total War Warhammer, que es, o sea, hay que hacer un puto master para entender cada una de las, 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 de las cacharras de esto. Tienes 1.200 puntos, tienes que elegir tu black, tu, tu, Voy a pillar una de las pre-hechas y vamos a ir al ranger. Es que hay que pillar de esto. ¿Esto qué es? Estas son las habilidades y los upgrade. Bomba de plasma, no sé qué coño es, pero tiene que remolar. Y otra boca. ¡Uh, Ramin! Es mi primera batalla. Vamos a ver qué mierda pasa. Tengo más o ganas de este juego. Este juego es un pepinaco que se te va a la puta hoya. O sea, lo que he mirado ha sido siquiera el... Ni siquiera he mirado... Los gráficos, si están en alto, en normal, en bajo, en qué coño están. Pero vamos a ver. Contra el caos. El imperio contra el caos. Vale. Espero que también sea un manco como yo, que no sabe ni cómo se juega. Vale. Así la cámara. Espera, aquí hay tiempo, chaval. Voy a poner... Voy a poner... No sé qué es. Hay muchos asteroides. Voy a poner estas tres aquí, pequeñitas. Vale, eso va a ser un grupo. Vale. Y las cuatro gordas. Y las cuatro gordas. Voy a poner mi flagship aquí en medio. Vale. Tienes, dos, tres, dos, dos. Tendría que avanzar hacia... Tendría que avanzar hacia... Tendría que avanzar hacia el punto de conquista. Tendría que haber jugado algún tipo de tutorial, tío. O sea, no sé qué sirve. Tendría que avanzar hacia el punto de quiera. Tendría que avanzar hacia arriba. Tendría que avanzar hacia arriba. ¡Suscríbete al canal! 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 esto me da un pepinazo que te cara ostias los perros que guapo voy a lanzar ahí algo ah, admiral! imposible admiral! iniciate emergency repairs target locked in no tengo ni un pepinazo, así que voy ganando perdiendo supongo que iré perdiendo porque no tengo ni idea de jugar voy a lanzar las líneas, traigo el enemigo está seizando una de tus áreas estratégicas voy a ver si imposible admiral no sé por qué ha traído a ti no sé por qué ha traído a ti no sé por qué ha traído a ti oh, creo que me he cargado una por el emperador creo que ha roto otra o esa era mi no, creo que no ok, alright admiral final ok mira Impossible Admiral We wait your command Course engaged Your orders? The enemy has seized a strategic area Your orders? We wait your command We serve Acquiring new vector Engaging target Changing course Targeting enemy vessel We serve Target locked in Aye Admiral We wait your command Aye Admiral The order is acknowledged Your orders? Engaging Changing course Disengage disengage I don't know I don't have any proponent Ship ready Target locked in Maximum burn Understood Assault crews report success No I don't know Tendrán todos disparados Ahora todos disparados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. ¿Se me escucha ahora? Me han follado durísimo. Si no sé ni jugar a esta mierda, tío. Ahora se me escucha bien, la voz aunque sea. Vale, era también su primera con el caos, al menos. A ver, ¿subo un poquito más el volumen? No sé si... Hola, hola. Normalmente tengo el problema opuesto, que se me escucha demasiado. Bueno, decir que no he entendido la mitad de lo que ha pasado en la batalla. Pero la mitad. O sea, no sé qué hacían mis cosas. Yo daba botones... A lo mejor lo ideal sería hacerse... Hacerse el prólogo, ¿no? Digo yo. ¿Qué decís por ahí? ¿Me hago el prólogo o...? Porque tutorial creo que no hay. O sea, tutorial sin más no hay. O me vuelvo a tirar ahí a hacer el gilipollas, como he hecho ahora. Un momento voy a ver el vídeo. Pues es que... Epic. Vale. Audio. Si queréis me bajo un poquito más el audio. Venga, vale. Vamos a hacer el prólogo que... Que yo me he sentido muy pez. O sea, no he entendido nada de lo que ha pasado en la puta batalla. Bueno, decir que ahora está en inglés... Pero está anunciado que iban a salir en todos los idiomas. Así que estará todo en español luego. ¡Va a salir en la próxima! ¡Va a salir en la próxima! ¡Va a salir en el mundo! ¡Va a salir en la próxima! Creo que en resumen Es que el puto caos viene Las primeras sensaciones Es que es muy complicado Hay muchísimas, muchísimas naves Muchísimas Armas Habilidades Es una puta locura Es muy como si pillas el Warhammer Sin haber jugado en tu puta vida el Warhammer Pues es abrumador al principio Pero tiene muy buena pinta He metido un par de bombazos Que han molado mucho Una nave de estas Tenía una cosa que era cañón nova Que pegaba un chupinazo que se te va a la olla Que molaba mucho Y Yo creía que iba a ser en plan de No tan O sea que no tenías estar tan atento Como en el Total Pero creo que me equivocaba He estado todo el rato Mirando y haciendo cosas Y Y tenía naves paradas O sea que Va a ser La microgestión Va a ser importante también aquí Mi sensación es que es muy como el Warhammer Como el Total War Warhammer Y eso me gusta O sea que las primeras sensaciones son buenas Y ya te digo Hay una puta locura de naves O sea he entrado simplemente en el Imperio Y el Imperio tenía Yo que sé Como 30 naves ¿Sabes? He entrado en En los Mechanicus Creo que también he entrado Y también tenía otros Tropecientas naves Cada uno con 800 estadísticas Que no sabía que mierda Hacía cada cosa Y luego en la batalla Ya lo habéis visto Vamos a ver Vale Puedo acercar Y alejar Holding your rotate Las naves molan Y puedes acercar Un huevo Mira de los lobos Tío Que guapo Te mueves con esto Vale Eso ya lo había pillado Genios A ver Que detalles Tiene por aquí Y la iluminación Mola mucho Y no sé Qué coño Es lo de alrededor Pero es muy tocho Vale Focus de cámara On Megas Cloud Ok Que soy tronco De Asteroid Field Vale Esto es un Asteroid Field Completo Vale Vale Con el minimapa Y el cintal Y el cintal No sé Mover Creo que sabía Mover ¿Qué ha pasado tan largo Todas las secciones Se forman muy pronto El fang de fuego Está listo Para la batalla Al final La crew De fuego De fuego Los espacios Los espacios Se acercan A la cara de Kaya Su fortaleza Black Storm viene para aclarar el matrimonio. Yo digo no. No mientras los hijos de Rus tienen fuerza para luchar. El muerto valiente nos guardará de la cursa de la flota Black Black. Seguiremos la voluntad de la eternidad de los carcassos de sus víctimas. Cuando nuestras fangas están en su pecho, nos aseguraremos de donde necesitamos. Las pequeñajas se mueven a toda polla. La fortaleza está tan cerca que lo puedo hacer. Tendremos que cruzar ese minofilio para alcanzarlo. Nos llevárnoslo, capitán. Los motos se conectan. ¡Vamos! ¡A tu comandante! Creo que estos son minas y no debo tocarlas. ¡Estoy posicionado! ¡Mierda, me habrá parecido peña! Pero la gran oración espera. No podemos gastar tiempo en una batalla de frutas. ¡Pregunta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que me voy a reventar! Joder, pues no me he chocado de puto milagro. ¡Mierda a su posición! ¡Vamos! 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 Bueno, todas las cosas... por lo que he estado viendo... Vale, esto. A ver Vale, esto aumenta la velocidad Pegas ahí un sprint de cojones Y vas gastando la barra de combustible Todas las cosas que tienen rojo alrededor son cosas que hacen daño a las naves Vale, y esto creo que es Para aumentar la velocidad del combustible se recarga Se recarga con el tiempo Pero hasta que no está lleno Creo, bueno, no, sí, creo que sí que puede A ver, vale Vamos a mirar por ellos Ahí, como la velocidad es A ver, tras identification status A ver si me puedo poner con maniobras Por eso yo creo que Es tan importante Lo de las maniobras aquí Porque como son tan lentas, tío El posicionarte bien Toma, va a pepinaco Torpedo Downspade Ah, ok Me está diciendo que la haces también Pero no sé que No he visto que hiciera nada Ahora creo que quiere que le pegue un pepinazo Con los misiles A ver Anda, mira Pueden ser utilizados Pueden ser utilizadas Para volver a ganar el control De una nave Que Que ha huido Hostia puta Pues no parece que haya hecho nada, ¿no? Launcha polio Tu enemigo Si Lo he enchufado Ah, vale Se Bueno Vale Vale Pues lanzamos esos pepinos Y se supone que hay marines espaciales O lo que coño sea dentro El control se termina No se supone que hay marines espaciales No se supone que hay marines espaciales No se supone que hay marines espaciales Creo que hay más peña por aquí Holding alt Displays environmental limits Vale Con alt Vemos las zonas peligrosas Como estos asteroides O lo que coño sean Creo que eso significa El número de torretas O Si Torretas defensivas Sirven para si te lanzan Misiles Las torretas defensivas Los paran Ah Lighting strike Assault Action Ok Ah, vale Esto sirve para Mandar A la nave enemiga Ok Vamos a mandarle unas tropitas También le puedo mandar Unos torpedos Con peña dentro Vale Entonces ahora ya parece que Como que se me ha metido Uno de población Ahí dentro Esa ley de imperial navian Y ese de emergency Si Vale Ok Pues Creo que esto es para que se piden Tira para allá Vale Tira para allá De esto ya no hayan mis tips Vale, esto es para establecer prioridad Pero Prioridad hacia arriba o hacia abajo No sé si se puede también en campaña Desde luego He conseguido robar una nave Si has matado a la A la peña Que había dentro ¿Ves? Eso de ahí Significa la población O sea, la peña que hay dentro A ver, voy a intentar lanzarles unos torpedos de esos guapos A esta gente ¡Oh! ¡Oh! Lo he pillado como un tenedor, chaval ¡Qué guapo! ¡Mira! Tengo una metida en el puto morro, tío ¡Qué guapo! Y la estoy jodiendo cada vez más, ¿eh? Todo el tiempo que estás... ¡Hala! Que todo el tiempo que estás en contacto le estás haciendo daño ¡Que me la he follado, tú! Como si... Le he enganchado como un puto tenedor, tío Vale, no, es que tienes... Las que tienen escudo no le puedo... Aquí, vale Y ahora ya le lanzo esta mierda Le he reducido a la población que hay dentro Y ahora están... En motín Vamos a dar la vuelta a este cacharro Y a tomar por culo ¿Ves? Esto es lo que te digo Que tiene infinitas... Tiene mogollón de cosas estadísticas Distintos tipos de armas Con distinta... Con distinta área Entonces, por ejemplo Esta nave De... Disparando al frente Es más bien regular Lo que es mejor es disparando a los lados Porque tiene dos armas Superponiéndose una sobre la otra Entonces puedes disparar Mira, y ahí te la señala Donde están Mira, te la señala en la propia... En el propio cacharro ¿Cuáles son las armas? Son estas Y estas otras Son las otras armas Vale Vamos a girar el trasto Son lentos de cojones girando, eh Menos mal Que están las cosas estas De consumir combustible Que si no Ah, mira, que guay Una nave entrando En una movida de estas ¡Oh, Dios! La fortaleza Blackstone Está casi por nosotros ¡Hazte tu nervio! ¡Muy cerca que viene Antes de que nos revelamos Nosotros ¡Muy grandes Nuestras chances De suerte Vale ¡Hazte tu nervio! ¡Hazte tu nervio! ¡Hazte tu nervio! ¡Hazte tu nervio! Es un pedazo de nave Que flipas, tío Del caos esto Es un puto pentágono Bueno, no Es un cuadro Es... Sí, son las estrellas Estrellas de esta del caos ¡Qué guapo! Y tiene ahí Unos cañonazos Madre mía Al parecer Si estoy en un campo De asteroides Y estoy quieto Me oculto A ver, me voy a regalar Un poco con este bicho Me cago en Dios Eso sea que les... Ah, mira Y esto es el número Uso máximo Eso es imposible Pero seguro que queremos... Joder, seguro que queremos Asaltar esta mierda, tú Pero mira Pero mira que los tabo Cebollazos Que pega esa historia, tío Es que para poder asaltarlo Para poder asaltarlo Hay que quitarle los... Joder, vaya hostia Hay que quitarle los putos Me cago en la puta, tío Quieres salir de ahí Alma de Cantar Está el día Ahí hostia ya Vale Vale, parece que lo he abordado Vamos a seguir abordándolo Vaya hostia Vaya hostia Vaya hostia Vaya hostia Vaya hostia Sven Lutthal Stoolwart of a Brotherhood Feigned for their courage But sometimes Carnage Is not enough Initialization failed Not a ray inert Insufficient power Insufficient power Rebooting Reroute failed ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El Hadeo de la Respite. No por la humedad de Spen Bloodhound, ni por los vecinos del clan Mabos, sino por la intercesión de un beneficio misterioso. Pero la Respite fue corta, mientras que las llorias se desplazaron, Trator Warships se desplazaron los cielos. Creo que los necrones han ayudado. Las fuerzas del desplazador vinieron en números sincronizados, pero las ruedas de la Cátedra se desplazaron. Incluso en esa oscuridad de los días, los flores de la Respite se desplazaron. Con la esperanza se desplazaron en sus corazones, los defiendas se desplazaron los hordes de Chaos en la boda, sin cuidado de las piernas que tomaron en intercambio. Pero la carne se desplazó y la fe se desplazó. En cada momento, las fuerzas de Abaddon se desplazaron a la victoria. Abaddon me suena mucho, tío. Es el demonio ese, gordo, ¿no? Buah, chaval, vaya follada me han pegado. Yo creo que voy a echar otro Ranked ahora, aunque voy a terminar el último del ladder, pero bueno. Está muy guapo, voy a pillar ahora... ah, mira. Bueno, pues voy a echarme esta partida también de la campaña. Y luego... Vale. Pues nada, tira para allá. Vale. 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 Ah, vale. Ah, vale. Me parece que lo que hay debajo de cada habilidad es el número de veces que lo puedes usar. Vale. 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 La nave, al parecer, es diferente. Cada nave tiene movidas distintas. Estos dos deben ser iguales. y me dice que enviemos tengo que seleccionar las dos ah mira vale que guay aunque selecciones los dos si voy en modo ninja ahora y al parecer he mandado unos cazas a conquistar esta movida que no se que coño es pero están disparando a mis cazas ¿dónde te va primo? bueno pues vamos a ir avanzando si el modo este es modo si no se si saltan el escudo porque parece que han hecho un poco de daño pero solo hay a estoy en modo ninja pero distintas estances es como como posición como actitud entonces si por ejemplo pillas reload pues esta ya se ha quitado voy a poner el reload para que disparen más rápido las armas y estos también que voy a llenar la luz ¿ves? some skills like coordinates squads or torpedoes have limited number of losses each battle aquí pues no hemos gastado a ver la queremos destruir vale ship ready coordinates acknowledged your orders understood mete la ultima hostia voy a volver a enviar estos voy a volver a enviar a los bombarderos porque ahora ahora que se le ha regenerado el escudo cuando se pone morado es que se regenera el escudo guay es que está regenerando y cuando se le pone azul ah es que si te vuelven vivos si te vuelven vivos no gastas yo creo vale ya viene peña ya viene peñita vamos a poner este modo para que no nos disparen mientras estamos todavía lejos y ahora ya me han identificado pero no puedo cambiar la estancia mira esta no tiene torretas así que para esta peña debería ser útil los a ver a ver tenemos que tratar de que usas detected enemy vale tengo que seleccionar todas o sea que ya lo he seleccionado joder que designe el que ah vale ok esta va a ser la prioridad número uno ok vale ya seleccionas un enemigo y le puedes decir cual sea la prioridad para que todas tus naves se ataquen cuando que cuando eso la ataquen a esa y luego además le puedes decir si quieres que que disparen a sus armas a su generador o a que coño quieres que disparen dek afex moral ok ya está vamos a a disparar el gel vale 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 esto es dar con los misiles estos es super chungo no tiene torretas así que podemos jartarnos a enviarles bombarderos huye 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 que te quieren empotrar gilipollas le gaza a este cabrón que me quería si 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 bajas demasiado la moral tienen un motín como me ha pasado antes en mi partida y se te va la mierda pero no sé muy bien cómo funciona la verdad es otra de las cosas que no sé cómo vale vale ya debería mirar qué armas tiene esta movida bueno estos tienen solo un tipo de arma a ver si vale puedo meter vale esto ya está muertísimo lo que voy a hacer es seleccionar a todos y decir que tengan habilidad de reload ah mira tío qué fuerte hay algo las habilidades están sujetas a por ejemplo el a a qué tipo de habilidad es si es una habilidad de arma si te destruyen las armas pierdes esa habilidad sí sí se puede hacer pero como tengo tres naves tío pues control 1 sí sí de hecho mira estoy seleccionando el 1 y ya selecciono las aquí aparece el numerito voy a lanzar otra vez los bombarderos que tienen un poco de escudo y que hagan un poco de daño de vida a través del escudo mira ya se han quedado sin escudo voy a lanzar los lightning strikes hay que tener cuidado porque estas explosiones del final también peta o sea también hace daño si estás cerca de una nave y explota te hace daño ves esto es lo que pasa cuando cuando bajas la moral a ver put talento de mutiny order de execution of mutiniers les digo que los ejecuten vale o sea que hay que intentar ves ves cuando la moral baja a cero ocurre un motín puedes ejecutar a los a los amotinados mierda que me choco pero va va a bajar el número de tu de población de tu nave y si baja demasiado la efectividad de la nave baja por cierto si se chocan naves tuyas entre sí te petan te petan el culo se hace dañito vale vamos a poner como prioridad esta pequeñaja voy a lanzar no tienen torretas tampoco así que vamos a darle con esto lo que no sé muy bien es que es esto yo creo que es no sé la verdad mierda he disparado torpedos sin querer y se disparan los torpedos se disparan para adelante los torpedos se disparan para adelante y y si no vas a nada te jodes y ha gasto torpedos para nada ves que ha gasto torpedos y te quedas sin uno de ellos a ver vamos a decirle que ataque al motor que está corriendo mucho vamos a darle la prioridad más alta y que aprieten un poquito la velocidad vale tampoco tiene torretas así que vamos a enviar todos los bombarderos a este pavo vale voy a consumir voy a intentar darle por toda la retaguardia voy a empotrarle toma payaso voy a lanzar voy a intentar empotrarre con este bueno para que no la explosión nos mata las auras que auras alrededor de la nave es que se recarga el escudo hostia tú que me salen aquí un mogollón de gente mira lo que dices de las auras es esto cuando está en morado el escudo cuando está en morado es que está recargándose cuando sale en azul es que está activo entonces cuando te lo bajan entero tarda un tiempo se tiene que volver a llenar la barra joder me están follando pero brutísimo hay que largarse aquí tú uno vamos a correr para acá como perra por lo menos subimos de las auras del fondo y vamos a decir que nos ocultamos mira estos tienen torretas entonces no sé si sirve de algo enviar los bombarderos otra vez que coño hago eso es un cacharro que lo flipas vale hay que tener cuidado a ver al vámonos de aquí joder huid insensatos que os vais a chocar idiotas vamos a esperar a tu commande engajing engines ship ready heading acknowledged incoming transmission from phalanx hola hola que guapo pedazo trasto vaya navecita chaval que coño es esto las navetitas estas me las van a follar voy a hacer la de los silvanos y vivir como una perra confirm confirm captain there's a blackstone fortress in near orbit tentatively identified as the will of eternity vox chatter confirms the fire main joder chaval joder chaval vanguard vanguards closing fast brittle foes to be crushed beneath the phalanx is good right arm commodore from the sound collision all hands brace for impact rest for impact phalanx rest vale esto hace para que vamos a ver para aguantar el daño ok creo que se van a intentar suicidar todas contra mi reposición 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 your orders we have visual on the will of eternity captain almost in weapon acknowledged all crews to battle stations hold this course all ahead fall take us down into its black crawl all ahead fall let the fleas bite the phalanx's hide is thick too thick no sé qué hay que hacer engines engaged que me empotre contra quien contra esta gente venga vamos para allá os vais a cagar yo creo que me quedo sin combustible antes de llegar pero bueno espera que todavía todavía me reviento a mí mismo me quedo sin chicha se me acaba de regenerar el escudo ese vamos a pegar el acelerón reposición ah todavía no puedo ahora guau chaval mira 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 como baja hasta luego que guau chaval que guau chaval que un puto ariete enorme vamos a ver vamos a mandar a gente por aquí ostia es que soy mucho más grande que la otra puta nave enorme ¿eh? vamos a mandar a la posición ¿eh? vamos a mandar a la posición vamos a mandar a la posición Mierda, me he fallado Joder, que tonto Vale, no Bueno, voy a enviar Ah, no, es que Tiene muchas torretas No sé si se las van a reventar muy rápido Si han llegado muy poquitos Pero bueno, han bajado un poquito Ah, ¿te puedo salir del campo de batalla? Vale Vale, después del motín Ahora tengo que ir a por el cacharro grande Macro battery Torreta de lanza Y lance bay Ok Vamos a acelerar un poquito Si, si, si no gano con esto Puedo devolver el juego Porque soy un puto banco Esto va solo Directamente Aunque el otro puto trasto Tiene más naves O sea, tiene más torretas que yo Vamos, yo le voy a empotrar Voy a ir a Ni disparar ni hostias En vinagre Me lo voy a llevar por delante Que más pequeño Voy a enviar todos los bombarderos Aquí a lo mejor Los misiles también funcionan También van bien Porque es un trasto muy grande Ah, pues mira Se han llegado No sé si han hecho algo Pero bueno Vamos a darle prioridad alta Oye, pero el trasto este Tiene mucho escudo Me lo parece a mí 1200 Bueno, el mismo que yo Pero yo tengo casi el doble de vida Nada, a la puta Vamos a cargar Nos estamos moviendo Como buenos amigos Pero Ay, mi navecita pequeña Que me joden Hostia, tío Que el puto trasto este No Estoy empujando ahí Como una perra Y no hace nada Oye, ahí Creo que más un poquito Por detrás, tío Vale, creo que ya lo voy pillando un poco Este estilo me mola mucho, tío Sí Sí, sí, dronazo, tío Eh, ¿qué pasa, Gildad? Pues, en la beta no En la beta está solo en inglés ¿Vale? Esto, el juego sale el día 24 de enero Hasta entonces Hay que conformarse solo con inglés Tanto idioma como subtítulos A la salida del juego Todos los menús y todos los subtítulos Están en español seguro Lo que no sé si habrá Voces en español Me suena que sí, pero no te lo puedo asegurar Esperamos que estará en español Eso seguro Porque ha habido un mogollón de gente Quejándose porque hubo un retraso En el juego Eh, porque Quisieron doblarlo O sea, lo han doblado O lo han traducido A un montón de idiomas Y hubo un retraso En la salida del juego Por eso Bueno, bueno Necronix No, no Bueno, violar me han violado así ya un rato, ¿eh? Pinta bien el juego, ¿eh? Ya os lo digo desde aquí. Hostia, ¿qué es esto? Qué guapo, tío. Detomeas. Está todavía en beta, ¿eh? Ni los gráficos son finales, supongo que mejorarán un poquito incluso, aunque a mí me flipan tal y como están. Y sobre todo creo que hay un poco de buje en algunas explosiones, eso supongo que lo mejorarán al final. ¿Qué? Hostia, puta. Hostia, gracia, esto es más allá de mi experiencia. Analyzando... ¡Hari! ¿Qué estamos mirando? Analyzando completos, los pilones, las energías, repeliendo el ojo de terror. ¿Cómo es posible? No importa. Nuestra responsabilidad sigue. Preparate para el planeta. ¡Espíritas! Podránar el tránsito, la phalanx. El descoiler ha saltado hasta el espíritu del espíritu de los kilones. No podemos evitar que esta oportunidad se le descanse. Todos los vesseles engañen el espíritu del espíritu del espíritu. Para la salvación de la gente y la venganza, ¡Esto es el admiral de Catalia del grupo Silverdorn! Tenemos nuestros ordenes, y estamos más cerca de cualquier otro. Hoy, el arctrador muere en nuestras manos. ¡Diverte todo el poder a armas! ¡Lada de torpedos! ¡Somos el Emporado de Furi! ¡No me fallaré! ¡Fuego! ¡Señor! ¡Fuego! ¡Tanye que el arma no! ¡No! 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 Joder, chaval. Madre mía, nos ha hecho mierda. Es como esto termina. Si nos vamos a morir, la de la luz del emperador en nuestros ojos, y su fe en nuestra voz. ¡Los luchamos! ¡A todas las manos! ¡Un último esfuerzo antes de nos descanso! ¡Le hagan esto! Qué guapo, Dios. Admiral, los enemigos están en camino. No, Tienes que ser equivocado. Confirmado. Están moviendo hacia la destrucción de la fortaleza Blackstone. ¿Qué? ¿Qué están haciendo? ¡Oficio Fox! Transmite un mensaje amplio a todas las fuerzas de Oncadia. ¡Dale a ellos de evacuar el planeta! ¡Ahora! ¡Qué buena! ¡Oh! ¡Han reventado el puto planeta, tío! ¡Tantocho era el cacharro ese! ¡Vamos! 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 Ok, pues Ya podría empezar la campaña Ah, mira, aquí hay dificultad Hard Bueno, chavales Creo que lo voy a dejar por ahora Que voy a cenar Y luego retransmito la partida Del Warhammer de De Phillip Pero mola A ver, leaderboards Liga Ah, que hay distintas ligas Anda, mi madre ¿Y yo dónde coño estoy? Yo estaré en la última Hay ligas legendarias Épica Ojo, poca broma Que estoy en la liga de plata A ver Joder, pues Ah, bueno, vale Es que no hay nadie en la liga de bronce Estaba diciendo Hostia, chaval Si yo estoy en la liga de plata ¿Quién mierda? Está en la liga de bronce Si soy el más manco de este A ver, rango A ver, rango Vamos a poner mi rango Ah, bueno Pero es que es por orden De la gente que tiene seleccionada ¿Qué pasa, Zarju? Sí, tío Lo de las ligas estas Mola, eh Mola un cojón Venga, me he hecho Por ser vosotros Me si queréis Me he hecho otra batallita Venga, ¿qué queréis ver? Yo quiero ver los tiranidos, tío Venga, vamos a por los tiranidos Vale, esto Eso también Eso tiene buena pinta Va, yo que sé Esto mismo Voy a pillar Mira, para Puto, Javi Mira, para que veáis A ver cuántos tipos de naves Tienen la Los tiranidos estos Mira, eh Ojo Que se dice pronto ¿Sabes? Pero esto son Todas las putas naves Que tienen los tiranidos Cada nave es distinta, tío Tiene distintas movidas Se te va la olla Voy a pillar Ver Sí, es tope difícil Pero ahora cuando veas las naves, Javi, te haces una paja Porque mira Mira, tío Es... Bueno, ahora está en modo invisible Pero es un... Puto balleno Descomunal Que no sé qué mierda es eso Fal No jodas, tiranidos contra tiranidos Anda ya, vete a la mierda, hombre Pues para conseguir la beta lo único que tienes que hacer es Es precomprar el juego Bien fácil Vale, voy a hacer esto, control 1 Para ir a conquistar esta movida Y esto... Yo creo que no tengo más Y esto, control 2 Vale, esta peña, esta tía la voy a poner en medio, este bicho Vale, voy a ir aquí y luego allí Hay que tener cuidado con estos trastos A ver, qué coño hace esto Vale, esto son de asalto A ver qué otras habilidades tiene esto Biotorpedos 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 Y esto Es un grito psíquico Vale, están conquistando esto de aquí Y están un poco... Bueno, no, no estaban tan separados Esto no sé qué es Esto parece una ciudad Vale, voy a intentar conquistar esta movida Voy a acelerar para allá Uy, esto qué es Vale, parece que viene Peñita Mierda Me he metido aquí que esto me hace daño Bueno, da igual Vamos a matar cosas Joder Hola Hola Esto, esto qué es Yo he visto Peñita por aquí Mira, judira Aquí sale un mogollón de gente Esto... Uh, torpedos Lanzan los torpedos Lanzan los torpedos Hijo del mal Vale, vamos a focusear esta movida Vamos a ponerlo aquí Y a joderle Hola Pues eso me ha pegado fuerte Ala, imbécil Yo también sé hacer eso Cabrón No sé qué es esto Dispárselo Eh... Infecta a esa Yo que sé Haz algo Y lánzale esta movida también a este Hijo puta Oh, qué hijo del mal Tío Qué apestoso Dejas de intentar darme por el culo, hombre Ahora, me han petado Muy bien Pues ya está Pues ya está GG, tío Mira un trozo de mierda De bicho de esos Flotando por ahí Ah, no Ups No sé qué ha pasado Hostia, qué agujeraco Buah, chaval Ah, bueno El pavo ya había jugado con los tiranidos Lleva mi primera batalla con tiranidos Tío, hay que Ya estaba en nivel 2 Yo estoy en nivel 0 No veas, chaval Qué chungo No entiendo nada Bueno, chavales Voy a terminar El stream por hoy Luego Le doy Con el Philip Venga, hasta luego Bueno, la partida Entre Philip y Alcón Claro Philip y Alcón Creo que es Sí Ok Nos vemos luego, chavales Hasta luego